Buenas noches, mi nombre es David Esteban López Gil, soy coordinador de abastecimiento de Leonisa. Pues el esfuerzo que he hecho con la logística fue hacer ese punto de apoyo, informar a las personas, informar al medio de todos los avances que se ha tenido en la logística en los últimos tiempos, me parece muy relevante. Y estar pues nominado en este momento y sentir ese apoyo de parte de ellos es sumamente gratificante. Porque es una motivación que puede tener la persona, la empresa, la industria, en todo momento para siempre estar buscando una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, para nosotros pues como ente académico, como la Universidad de Antioquia, como representantes de la misma, es sumamente importante y valioso haber tenido este reconocimiento. Y saber que en el futuro otras personas pueden hacer uso de él y pulsarlo, tener esa semilla por el que pueden llegar a grandes cosas.